Gracias, Ralph. Interesante, pero nunca me reemplazará a mí. Aún no, pero creo que la nueva versión sale en una semana. Ajá. ¿Ah? Estoy jugando. Ah. Niños, 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 niños. ¿Jugando? Gracias. De nada. Muy bien. Niños, recuerden que esta es una noche muy importante para su padre. Si lo nombran director de la OSS, por favor, levántense y denle un abrazo, ¿de acuerdo? ¿Y si no gana? Ah, pues denle un abrazo más fuerte. Woshakami, Guamilaira OSS, o Meojin Weiling. Ellos son Daniel y Ben Deluc. Hola. Crearon Infofuga, un sistema en línea para intercambiar ultra secretos internacionales. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Champaña. Los niños no beben. Lo siento. Aquí hay algo raro. Por eso es que tu amigo está aquí, tu amigo el de la risa rara. No tiene una risa rara. Estábamos hablando de ustedes. ¿En serio? Wow. Qué linda estás, Carmen. ¿Quieres bailar? Claro. No creo que sea muy buena idea, Gary. Nuestras reglas dicen que debes pedirle a mi padre permiso. ¿Sabes? Debieron arreglarte ese traje. Te queda muy ajustado y se te ve la cabeza de rábano. Por favor, disculpa a mi hermano. Sigue molesto por lo de el incidente en el juego. Un buen agente controla su temperamento. Por suerte, papá no está aquí. Enloquece con esta clase de cosas. Ay, hola. ¿Recuerdas a Gary? Está en nuestra organización. Solo quería invitar a bailar a su hija. ¿Sabes bailar? Bastante bien. ¿Cuáles estilos? Sé bailar de todo. ¿Y bailas tango? Sí. ¿Mambo? Muy bien. ¿Rumba? Sí. ¿Cha-cha-cha? Estupendamente. ¿Osanova? ¿Merengue? Claro. ¿Y vals qué tal? Sí, conozco el vals. Lo quiero ver. Claro. Algo como eso. De acuerdo. Pueden hacerlo. Cuídala. Alexandra. ¿Alexandra? ¿Qué estás haciendo ahí? Bailo. Bailo. ¿Siempre te cuidan tantos agentes del servicio secreto? Papá y sus ideas. Está algo... paranoico. Bueno... ¿Quieres bailar... conmigo? No. Escuchen. Señores, soy un agente nivel dos. A un lado. ¿Por qué no? Bailo solo. Ballet. Qué increíble coincidencia. Igual que yo. Vaya, Juni. Debo decir... qué hombre tan talentoso. Es su intento. ¡Suscríbete al canal!